¡Gracias! 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 tiene la misma edad que yo que no me duele pero buenas noches le vamos a dar la bienvenida a toda este un montón de gente hasta donde diga bienvenido 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 todo todito bienvenido todito le va a caer 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 la puta bienvenido bienvenido a los parados bienvenido bienvenido aquí hay una muchacha que cae le va a caer la camisa de nuevo bienvenido Bienvenido aquí a los muchachos, bienvenido. Bienvenido, bien nombre, papá Luis, cuántas vacancias. Bienvenido a eso. Ahí está, 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 ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, eh, les quería agradecer mucho a ustedes, María, que apoyan mucho a Meneria. A Meneria y es que por primera vez ya ven aquí. ¿Qué pasó? Robando a los cabos. Es pa' manga, le iba a caer, papá. Pues sí, muchísimas gracias también al cipote, a Becky Mechie. Él me ha aventado de deporte, hombre. Él es más pitoretto que yo, pero muchísimas gracias a todos por apoyar. Yo creo que a todo el pueblo de mí no lo apoye. El niño también que quiere robar cámara. Bienvenido, no, eh, muchísimas gracias. Y quiero que me regalen un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Que hay en lado de bendiciones, no solo a nosotros, sino que a todos y cada uno de ustedes. Le damos un fuerte aplauso. A todos y cada uno de ustedes, no solo a nosotros, pero bueno, siempre hay que seguir adelante y yo le quería regalar un saludo a la señorita de vestido verde que está allá. Ahí en su casa hoy no vino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!